¡Familia! ¡Está haciendo mucho frío! ¡Familia! ¡Llegamos! ¡Por fin! ¡Oigan! No estoy esperando que hiciera tanto frío y primero vamos a ir por un café porque yo no he terminado de tomar café y aquí Oigan, creo que no les había dicho, pero vinimos a New York por el día Queda solamente a 4 horas Cambian estas tazas de New York, están geniales porque traen como hasta el taxi amarillo ¡Qué lindo! Y yo voy a ponerle leche a mi café Oigan, no lo puedo creer, llevo literalmente 2 minutos en Nueva York y ya me perdí Mis amigas no sé a dónde se fueron Iban a ir al baño en lo que yo compraba mi café Y ¡pum! Desaparecieron Aquí hay un hotel, entonces, maybe, están aquí ¡Ay! ¡Qué bárbaro! Oigan, oficialmente he decidido que me voy a venir a vivir aquí Está demasiado culpable Oigan, ya vamos a entrar a Central Park Como que hubo una carrera porque hay como que mucha gente corriendo Y todavía traían como que sus letreritos de... Sus letreritos de que estaban corriendo Y vean, están las carrozas con los caballos No sabía que existían estos en la vida real Estamos en Central Park Central Park, oigan, es como enorme No sé en qué parte estamos Pero yo quería encontrar el hotel The Plaza Hotel Aquí hay como un parquecín Hay como una piedra ahí Muy grande Este... No creo que no les había dicho Pero como solamente vinimos por... ¿Cuánto tiempo? Vinimos como por 8 horas, literal Este... Como que... El chiste no es tan... ¡Corre, corre, corre! Ya sabes, sino como más tranquila la situación Y me están viendo raro otra vez Oigan, nos pusimos a escalar estas piedras que se ven aquí Y ahorita me pedí una resbalada de la vida Casi muero Es que están como que súper planitas Ya sé Y ella se estaba riendo de mí O sea, a lo lejos escuché unas ruizas Estaba riendo de mí Vean, o sea... Me tomaste fotos Tierra firme Ok Hay que seguir caminando Para allá Para allá Ha sido las cosas más difíciles que he hecho hoy Tenía como una hora tratando de poder salir Porque hay como 5 mil caminitos en el mapa Pero por fin... Veo la luz Y ya logré salir Está súper bonito Pero como que... Me pegué una pérdida Pero ya Encontré la salida Sí Ahorita Oigan, son las 11 de la mañana 11.05 Este... Entonces Como que... Me quedan 12 1, 2, 3, 4 5 12 1, 2, 3, 4 5 Me quedan 6 horas Para que salga el camión Yo creo que quiero ir a comer algo Porque como que desayuno, comida y así Y... Quiero comprar algo Quiero ir de shopping a las tiendas que están Más fedas donde está el camión que está en Times Square Entonces ¿Por qué? Oigan Es que tampoco les había platicado Mis amigos van a venir la próxima semana Sí Este lunes no El próximo lunes van a venir Entonces Estoy súper feliz Y... Pero entonces seguro vamos a turistear Entonces como que no vale la pena Que turiste ahorita eso Si lo voy a volver a venir en una semana Mejor verlo con mis amigos Sí, la calle, por fin Sí Ok, ahora O para allá O para allá Entonces Les estoy diciendo que Aunque no vale la pena que lo haga yo ahorita sola Mejor lo hago con ellos Y ahorita como que... Ok, tengo que sacar mi mapa Porque ahora sí ya no sé en dónde estoy otra vez Ok, ya me ubiqué esta yendo en la dirección equivocada Pero ya Estoy caminando sin rumbo Pero ya Estoy caminando sin rumbo Literal Oigan, son los probadores más chiquitos que he visto en toda mi vida Están de que... Así Ya compré Y ahora Quiero ir Ahí Sí A ver Oigan, me urge ir al baño Y los baños de la H&M están descompuestos Y yo... Oigan, me va a hacer... Esto se lo llama Color IQ Y me despinto un poquito de aquí y otro poquito de acá Y se supone que es para que como que te digan cuál es el tono de tu foundation mejor Vean Por aquí Wow Ok Oh my god, estoy muy desculpado No, está bien ¿Qué pasó? Oh Estaba cerrado Oh, ok ¿Qué estaba cerrado? Ok ¿Cómo te llamas? Ay, hablas español Hola ¿Cómo te llamas? Este, Rebeca Rebeca Ángel, un placer Hola Ángel Oigan, Ángel me ha conseguido una foundation bien padre, ¿verdad? La mejor, la mejor ¿Dónde eres? ¿De Puerto Rico? Ah ¿De dónde eres? De México Oh, yo dejé en México dos besos ¿Ah, sí? En Ciudad de México, sí, con México y Lore Me encantó, me voy a mudar para allá, pero... Ay, yo también Pero me quedé acá Ay, sí, está padrísima Pero me encantó Me fascinó La Ciudad de México es la Ciudad de Nueva York ¿Verdad? Exacto, exacto Estoy totalmente de acuerdo Es como un mini Nueva York Yo quiero ir, pero quiero ir de paseo Ay, sí Porque tú eres más grande y como que no Ok ¿Y luego? Luego vamos aquí Ok Ponemos el 4 y 07 Ajá El 7 Hay 74 colores Oh, wow Para color de piel Ok Milia, pues ya compré estas cosas en Sephora Y ahora necesito comer algo Me urge, pero... No sé qué quiero comer Seguro voy a terminar comiendo Panera Lo único que sé es que quiero sentarme Para poder organizar el resto de mi... El resto de mi día Ya saben, me quedan como 5 horas, ¿todo bien? Familia, exitoso este café está delicioso Se llama Bluestone Lane Coffee Y está... Está delicioso Es una cosita chiquita Este... Pero... Me encantó Entonces ahora Hay un lugar que se llama... Uh... Crumbs Algo así Que venden cupcakes Y ir a buscarlo Ah, oigan Ya lo encontré Miren, es allí En ese lugarcito que está Ahí Ah... Está cerrado No... Ay, no ¿Qué fracaso? Oigan, fracaso mil Está... Cerrado Y según yo Ahí iba a cargar mi celular Porque ya nomás le quedaba 20% Entonces... Tengo que hacer un plan Un plan B Y ya, para no perderlo Porque falta una hora Y no quiero que el camión me deje Ajá Bueno, por último Una nieve Lara no sabía si pedir La de... Peanut butter La de cookie dough La de birthday cake O la de café La verdad me encantaría combinarlas Me encantaría combinarlas todas Pero... Hi! Sí Oigan... Ah, qué rico Es nieve de chocolate con peanut butter Y luego trae un poquito de chocolate así líquido Y luego trae Reese's Y luego trae... Este... Heath bar ¡Uf! Aparte es súper buena onda Porque cuando le puse la peanut butter Me dio la cuchara Y está llena de peanut butter Entonces me cayó súper bien Oigan... Aquí es donde se supone que debe estar el... El camión Entonces ya aquí me voy a quedar Con mi nieve deliciosa Oigan... Ya nos vamos Son... Oigan... Oigan... Pues sí... Ya nos vamos Fue un día muy divertido en ello Este... Me voy a poner a leer A ver si lo puedo terminar Antes de empezar a ver la serie Oigan... Porque ya salió ayer Ya nomás me falta literal La mitad del libro Entonces... Vamos a ver si lo puedo terminar En las controles de Rebels New York New York New York Si es linda también Si es linda también Si es linda también Todo bien